Buenos días a todas y todos. Les doy la cordial bienvenida a este evento sobre justicia ambiental protegiendo y deteniendo la pérdida de la biodiversidad en la Amazonía. Mi nombre es Mariana Rendón, yo soy gerente de programas para Latinoamérica de People in Need y seré la moderadora de este evento. Nos acompañarán como panelistas, líderes indígenas y expertos en la materia. Ruth Alipaz, representante indígena de Bolivia, Walter Kertewari, representante indígena de Perú, Mauricio Yecuana, representante indígena de Brasil y Lisa Enrito, representante indígena de Venezuela. Por los expertos tendremos a Sebastián Anaya, abogado politólogo magíster en política ambiental y gestión de sostenibilidad y asesor de incidencia de Gaya Amazonas y Gastor Schulzmeister, director del departamento contra la delincuencia organizada de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Hoy queremos presentar el informe de minería ilegal del oro, impacto sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía. Este informe recopila aporte de seis países amazónicos, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El informe desglosa las consecuencias de la minería ilegal en la región. En esta primera lámina pueden observar lo que es las regiones o el mapa sobre el cual se hizo el informe y en esta segunda lámina ya son la localización de los espacios geográficos amazónicos analizados en el informe. Como les venía diciendo, el informe desglosa las consecuencias de la minería ilegal en la región, entre ellas está la destrucción ambiental y social, porque la minería ilegal de oro ha acelerado la destrucción de ecosistemas, causando deforestación, contaminación de ríos con mercurio y pérdida de biodiversidad. Los pueblos indígenas y las comunidades locales enfrentan desplazamientos forzados, violencia y pérdida de sus territorios. Las graves afectaciones a la salud, la contaminación por mercurio, utilizado en el proceso de extracción de oro, ha generado serios problemas de salud entre las comunidades indígenas. Este mercurio se acumula en los peces, que son una fuente esencial de alimentación para estas comunidades, provocando efectos nocivos para su salud. La proliferación del crimen organizado y la corrupción, porque la minería ilegal es frecuentemente controlada por redes criminales, que se benefician de la corrupción y la débil presencia estatal en las zonas afectadas. Esto ha dificultado la aplicación de leyes para frenar esta actividad. Bueno, ahora queremos escuchar a los representantes de los pueblos indígenas de Venezuela, Perú, Brasil y Bolivia, que nos contarán como testimonio cómo viven esta realidad en sus territorios, realidad que ha sido reflejada en el informe. Bueno, le voy a dar la palabra ahorita a Ruth, y Ruth recuerda que cuando te quedo un minuto te lo aviso. Honrada de estar compartiendo este panel con representantes indígenas y expertos, gracias por la organización de este panel y también a quienes se han dado el tiempo de estar aquí hoy día. Lo que pueden ver en este momento es nuestro territorio de seis naciones indígenas, que somos los mosetenes, chimanes, esejas, lecos, tacanas y ochupiamonas, que ancestralmente hemos habitado la cuenca del río Beni. Y ese es el espacio de nuestra vida, y somos comunidades que nunca jamás hemos hecho minería. Y según el estudio que hemos hecho, somos los más contaminados, en el orden de esejas, mosetenes y ochupiamonas. Y bueno, un problema de esto es que el gobierno boliviano pues viene importando mercurio hasta que nos hemos convertido en el primer país importador a nivel global con aproximadamente 180 toneladas por año desde 2015. Y este mercurio es el que está alimentando un proceso de expansión de la minería, no solamente ilegal, sino legal también, porque la legal también utiliza mercurio. Entonces, es un descontrol de este tóxico que está ingresando a Bolivia, pero además que está pasando a otros países, es decir, con el contrabando de mercurio. Y bueno, decía de la ilegalidad, en el caso de la legalidad de la minería, el informe habla de lo ilegal, pero en realidad en Bolivia con sólo el inicio de un trámite se puede legalizar la minería. Entonces, además la minería cooperativizada no debería vincularse a empresas, ni mucho menos nacionales o nacionales, peor, transnacionales. Pero eso es lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, detrás de la minería está la minería, bueno, están los chinos, capitales chinos que están expandiéndose en la Amazonía. Otro problema en Bolivia es que la minería es la base política del gobierno, es decir, están en cargos representativos, el ministro de minería es un minero. Entonces, la minería está controlada desde el gobierno mismo, es decir, es el mismo gobierno que está promoviendo y está involucrado en la minería. Además que, bueno, tenemos a la minería como esto, vienen amenazando a las poblaciones, a la población civil en las ciudades para imponer leyes. La ley minera 535, por ejemplo, ha sido hecha a medida, a pedido y medida del sector minero, excluyendo incluso a las poblaciones indígenas. Ahora, ¿cómo esto impacta en nuestras vidas? El primer impacto es la pérdida territorial, es decir, se apropian de nuestros territorios, llegan a las comunidades con ofertas y dividen a las comunidades. Se compran a los dirigentes y ahí empieza este proceso ya de desplazamiento, digamos, de pérdida cultural. Nos están transformando en mineros. ¿Por qué? Porque la ley minera dice que sólo de manera organizada en cooperativas podemos hacer minería a los pueblos indígenas. Entonces, los pueblos indígenas, para proteger su territorio, también se están organizando, pero están asociándose y están usando la fachada de la cooperativa cooperativizada para las grandes empresas. Entonces, y este impacto en la minería, es decir, del mercurio, nos está causando enfermedades. Pero, por favor, si podrías pasar las imágenes, Mariana. Esos son nuestros ríos que están siendo devastados, los peces que están siendo contaminados. Ahí ustedes pueden ver que ya no será posible ningún tipo de vida, porque ahí lo que se destruye son las riberas del río para nuestra alimentación, es decir, nos están envenenando por dos vías, por el agua, por el pez y por el suelo. La siguiente imagen, por favor. Bueno, provecho, buen provecho. Eso es de lo que nos alimentamos los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Aquí ya tenemos claros indicios del síndrome de Minamata en nuestras poblaciones. Y este impacto tiene mayor problema en las mujeres, porque un niño de 14 años consume la vida de su madre, porque la madre tiene que cuidar de los hijos que están enfermos. Entonces, nos están matando lentamente. Y para nosotros como pueblos indígenas, este es un proceso de extinción de los pueblos indígenas. Es un plan en marcha para extinguir a los pueblos indígenas. Y todo el oro que está afuera en el mundo, nos está costando la vida a los pueblos indígenas. Y lo que está pasando en el área azul de negociar, es negociar la vida, porque no debería ser negociación, debería ser consensos para eliminar esa forma de ir contra toda forma de vida, incluida la nuestra, la humana, que dependemos de la naturaleza. Muchas gracias. Sí, buenos días. Soy Walter Gertewari, de Perú. Y efectivamente, el tema de la minería ilegal, o sea, formal e informal, hace daño a la tierra. Y eso es una preocupación, no sólo de los países que estamos afectados, sino tiene que ser un problema, es un problema que afecta a todo el mundo. Entonces, nosotros, Perú ha firmado el convenio de Minamata, pero lo que no se está preocupando es en implementar. Y ese es un problema que hasta ahora no se trata, Perú es vecino de Bolivia, de Brasil, y Bolivia es el principal exportador de mercurio, y Perú también es consumidor de esto. Entonces, y estos temas, es serio porque ya hace buen tiempo, 2018 se hizo un estudio de presencia de mercurio en el cuerpo y también en los recursos hidrobiológicos y en zonas donde no hay minería, nuestros peces están contaminados. Por tanto, los problemas a futuro van a ser serios, no sólo para los pueblos indígenas, sino para toda la población. En Perú también hay una estrategia de lucha contra la minería ilegal, no hay una ley acorde que trate básicamente el tema de erradicar la minería ilegal. Los procesos de formalización en el Perú, hasta ahora, está continuando, hay nuevas propuestas para seguir con este proceso de formalización, creo que hasta ahora se han podido formalizar más o menos entre aproximadamente 3.000 mineros formalizados, pero también al mismo tiempo ha seguido la deforestación en más de 19.000 hectáreas. Entonces, ese es un problema que no se está parando. También en Perú se ha identificado que son 17 áreas naturales protegidas afectadas por la minería, una de ellas, sólo en Madre de Dios, Tambopata, y también la Reserva Comunal de Maracaere, que nosotros administramos junto al Estado peruano. Entonces, creo que el tema de seguir conservando los bosques en estos últimos tiempos, para todos los que trabajamos y también participamos en la conservación de los bosques de nuestra casa común, se está convirtiendo en estos últimos tiempos una actividad de alto riesgo. Nos están matando a los indígenas, nos están matando a todos los defensores ambientales, entonces, y no hay una regulación de la ley que te proteja. Hay mecanismos de activación a defensores ambientales, entre otros, finalmente te matan. Nosotros en nuestro territorio tenemos ya dos asesinatos y no sabemos, no hay respuestas y a nivel, creo que a nivel de Amazonía hay más de 30. Entonces, no podemos seguir en este tema. El tema también hemos dicho, junto a los compañeros de seis países que estamos afectados por minería, este problema de la minería ilegal tiene que ser tratado como un problema transnacional, de seis países y que se debe llegar a situaciones bien concretas en defensa del territorio y que nuestros bosques, nuestra biodiversidad nos tiene que seguir generando bienestar, nos tiene que seguir generando vida plena para los pueblos indígenas. Entonces, el tema de la minería en Perú, como ven el mapa, crece cada vez más. No hay nadie que pare, pero los pueblos indígenas creo que también somos los más afectados en este proceso. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Mauricio Yecuana, liderazgo del pueblo Yecuana, también representante del pueblo Yanomami. El pueblo Yanomami hoy tiene más o menos 30 y pocos mil de personas en Brasil. El Brasil es un país que tiene más riqueza amazónica. Esta riqueza amazónica, la minería ilegal, llevó a gran destrucción de la convivencia del pueblo Yanomami y Yecuana. No solamente del pueblo Yanomami y Yecuana, sino también de otros estados de Amazonas. Por ejemplo, el pueblo Munduruku, también el Kayapó. Entonces, es muy triste hablar porque el gobierno brasileño pasado tenía gran incentivo de minería ilegal dentro de la tierra indígena. Entonces, tiene un incentivo mayor, muy grande. Durante ese gobierno, percibimos que tiene muy avances de invasión, la presencia de avionetas, la presencia de helicópteros, y también la entrada de crímenes organizados dentro de las indígenas. Entonces, nosotros percibimos que dentro de la tierra indígena, donde hay un garimpo ilegal, percibimos que tiene violencias entre las comunidades, donde los jóvenes eran aliciados a trabajar con garimperos. Entonces, ese es el muy problema que nos enfrentamos hoy. Con la instalación de la Casa de Gobierno en el Brasil, principalmente la tierra indígena Yanomami, percibimos en los últimos días que tiene mejor un poquito la presencia de invasión de la tierra indígena Yanomami, pero aún continúa la presencia de crímenes organizados dentro de la tierra indígena Yanomami. Entonces, el pueblo Yanomami o los otros pueblos también están contaminados por mercurio. Fueron detectados más o menos 90% de contaminación de mercurio en el cuerpo de las personas, principalmente los niños, los abuelos y las abuelas también. Entonces, tenemos muchos preocupados. Como América dice, que tiene dos peces también identificados. Entonces, muy destrucción, pero nosotros estamos luchando que el gobierno tenga la presencia de retirar a los invasores ilegales de invasores ilegales dentro de la tierra indígena Yanomami. Porque el pueblo Yanomami y los otros pueblos mantienen sus culturas propias muy fuertes, tienen conexión con la naturaleza, tienen su presencia fuerte espiritual con la naturaleza. Por eso, defendemos muy nuestro territorio, nuestro territorio, nuestra tierra madre, porque es muy importante para nosotros, porque en ella que nos llevamos nuestros sustentos alimentares, entonces por eso nos defendemos mucho a nuestro territorio, también los animales, el bosque, es muy importante para nosotros. Por eso defendemos nuestro territorio, que es muy bien para nosotros. No solamente para el pueblo indígena, pero también para los no indígenas, que afecta a ese tal de mudanzas climáticas, cambio climático, entonces luchamos también para mostrar nuestros conocimientos tradicionales. Gracias. Bueno, dentro de este mismo contexto, es importante resaltar que vengo de una parte de Venezuela, donde es un parque nacional de 30 mil kilómetros cuadrados, que es donde hay minería hoy en día. Ya gracias a mis compañeros, ya presentaron todas las consecuencias. Pero como mujer indígena, me gustaría resaltar algo que nos está afectando hoy en día, que es la salud mental de las mujeres. Obviamente, al tener la minería dentro de nuestro territorio, todo se vuelve caro, porque es la ley de la economía, vamos a decirlo así. Hoy en día, ya en nuestro territorio, todo hay que pagarlo en oro. O sea, estamos siendo obligados a ser mineros, queramos o no. Y esto causa un gran estrés, especialmente a las mujeres, porque es mucho más fácil que un hombre agarra su mochila y se vaya a la mina. Pero la mujer se queda en la casa lidiando, no solamente que su marido haya ido a una actividad ilegal, sino sus hijos también, ya no quieren estudiar, salen de la escuela y van directamente a la mina. Entonces, todo eso ha causado, tenemos ya un índice creciente de mujeres y hombres también indígenas que están sufriendo de ACVs y se han muerto a edades muy jóvenes, algo que no veíamos antes. Entonces, quería resaltar esa parte. Por otra parte, en Venezuela, obviamente, esto ya es una política del Estado, ya todo el mundo sabe esto, estoy muy de acuerdo con Walter, que eso ya no es un problema de país, señores, es un problema regional. Y aquí no son seis países, claro, el informe lo hizo seis países, pero yo como habitante del Ezequivo también, que nací allá, me atrevo a integrar a la República Cooperativa de Guyana, que también forma parte de la Amazonía y también forma parte de esta red de tráfico ilegal en todos los sentidos. En nuestro caso en Venezuela, decimos con propiedad y decimos con pruebas, pues vamos a decirlo así, que nuestro gobierno emplea o utiliza estas bandas criminales, llame como se llame, y últimamente sabemos que Colombia se encargó de exportar, el problema que tuvieron aquí, ya exportaron todos esos problemas para Venezuela, no solamente para Venezuela, sino todos los demás países vecinos. Y eso tenemos que recordar eso, molesta a quien se vaya a molestar. En ese caso, el gobierno lo que hace en Venezuela es crear una situación. Ustedes son nuestros brazos operativos, ustedes vayan a las comunidades, que intimidan a los indígenas, y crear una situación donde nosotros vamos a justificar nuestra intervención militar, porque hay que proteger a los indígenas. Porque, pobrecitos, los narcotraficantes los están atropellando, los criminales de oro los están atropellando. Cuando realmente, al ya invadir, porque para nosotros es una invasión, al ya justificar su intervención en nuestro territorio, ellos se apropian de todos esos negocios. Porque en mí, en nuestra realidad, donde yo vivo, hay más de 30 alcabalas del ejército, de la policía, de la Guardia Nacional. Sin embargo, grandes maquinarias de mina, mercurio, combustible, implementos mineros, llegan a los tepulles más altos que hay, donde ni siquiera a veces nosotros vamos por respeto de lo sagrado que es nuestro territorio. Entonces, esa es una realidad, y quería resaltarlo hoy, como lideresa una de las que más lucha para proteger eso, porque también lo dijeron mis compañeros, esto no es solamente la protección de pueblos indígenas. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el derecho a la vida es el derecho a todos, todos, porque vamos a tomar el mismo agua y vamos a respirar el mismo aire, y todo eso está en peligro. Gracias. Sí, muchas gracias, Lisa. Ahora, Sebastián, quisiera hacerte una pregunta, y es basado en la experiencia de Gaya, ¿cuáles consideras que son los enfoques más efectivos para combatir la minería ilegal del oro? Bueno, adicional, creo que son dos preguntas, perdón por decir una, ¿qué acciones deberían emprender tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil para mitigar esta amenaza? Un gusto compartir panel con ustedes, muchas gracias por venir, a los asistentes. Lo primero que diría es, nosotros desde la Fundación Gaya Amazonas hacemos un acompañamiento a los procesos organizativos y exigencia y operativización de los derechos territoriales de pueblos indígenas en la Amazonía Oriental colombiana desde hace más de tres décadas, es por eso que estamos también haciendo parte de esta iniciativa de documentar e incluir unas reflexiones en el informe que se está presentando el día de hoy. Y lo segundo es que empezaría diciendo que cuando hablamos de Amazonía Oriental colombiana, probablemente también en gran medida del bioma amazónico, estamos hablando de la maloca, de la Casa de los Pueblos Indígenas y por eso nuestra principal reflexión es que las soluciones que se planteen o los cursos de acción que se planteen deben partir de un diálogo y de una coordinación intercultural con los gobiernos de los pueblos indígenas. Estamos hablando de la Casa de los Pueblos Indígenas y es por eso que nosotros también desde el trabajo que hacemos en GAIA Amazonas y que ustedes encontrarán en el informe, hay un énfasis y desde ese lugar es el que hablamos. Entonces, en tercer lugar, pues para los pueblos indígenas de la Amazonía Oriental y también en gran medida para los pueblos indígenas en general, el territorio es uno solo. Claro, es imposible hacer esa disociación tan occidental de separar el subsuelo del suelo, de los ríos, de lo que está encima de nosotros. Por tanto, hay unas relaciones de interdependencia, hay unas relaciones de reciprocidad muy importantes que son las que median entre todos los elementos vivos que hay en el territorio de los cuales hacemos parte los seres humanos y por esa razón también es que la minería es tan disruptiva, la minería es una actividad económica ajena a los pueblos indígenas, ajena a los sistemas de conocimiento. Sí hay unas reflexiones sobre cómo de pronto tratar de balancear lo que está desbalanceando la minería, pero en sí es una actividad económica ajena a los pueblos indígenas de la Amazonía, al menos de la Amazonía Oriental y por lo tanto también diría que en cuarto lugar es tan importante que se reconozca el ejercicio de autoridad territorial y ambiental que hacen los gobiernos indígenas en la Amazonía Oriental. Este ejercicio de autoridad ambiental y territorial tiene un origen en la creación, en la ley de origen propia y es un ejercicio que se materializa en acciones concretas porque el bosque de la Amazonía Oriental Colombiano probablemente es una de las subregiones mejor conservadas de la Amazonía gracias a esas gestiones, gracias a esas prácticas y a los sistemas de conocimiento que tienen los pueblos indígenas. Entonces también creo que eso nos lleva a un punto siguiente y es que nosotros cuestionamos un poco también en el informe los enfoques que tienden a favorecer lo punitivo o la militarización de los territorios. Creo que Colombia ha sido un ejemplo de cómo en el gobierno anterior hubo un énfasis muy grande en enfocar y en marcar las acciones contra la minería ilegal desde la óptica y la visión de la seguridad nacional, desde la militarización de los territorios y creemos que si bien son muchas acciones complementarias que se pueden ejercer incluso pues también que escapan al… puede que de cierta manera escapen al ámbito de los gobiernos indígenas como de pronto la cooperación transfronteriza entre los estados, etcétera son la implementación o ver cómo se aterriza el convenio de Minamata si es necesario que haya digamos una coordinación interinstitucional porque estamos hablando de gobiernos, lo que nosotros hacemos es una invitación y también una reflexión en el informe de cómo debe adelantarse un diálogo entre iguales, entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, departamentales y los gobiernos indígenas porque ellos también en este momento que es un proceso que se está adelantando están en el proceso de formalizar la puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas. En Colombia se ha reconocido desde la constitución colombiana desde la diversidad y el pluralismo jurídico unos niveles de autonomía sobre todo pues para los territorios que no se encuentran municipalizados en la Amazonía Oriental Colombiana que deben estar bajo unas figuras que son las entidades territoriales indígenas esto está en proceso de consolidarse aquí en Colombia y tienen sus gobiernos que son los consejos indígenas entonces es entre consejos indígenas, entre quienes ejercen la autoridad territorial ambiental que invitamos a que haya una coordinación interinstitucional para plantear soluciones que partan de ese respeto y de la integridad territorial. Gracias. Ahora quiero invitar al director Schultz Meister para que nos cuente un poquito desde su mandato que es el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos cuáles han sido las aproximaciones o cuáles son las acciones que se están tomando para combatir los impactos negativos de la minería ilegal de oro especialmente con relación al crimen organizado. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad es un honor estar acá y acompañarles gracias a los organizadores y celebro el ejercicio y haber elaborado este informe como ejercicio de concientización y de promoción de políticas públicas ante una problemática tan compleja como bien los testimonios que hemos tenido oportunidad de ir repasando en este panel nos demuestran. En esa línea quisiera en particular resaltar que nosotros desde la OEA, en particular desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional precisamente tenemos múltiples mandatos aprobados políticos de los Estados miembros para poder trabajar muchas de estas cuestiones. A efectos concretos hemos venido trabajando con autoridades no solamente de Colombia sino también de Perú, de Guyana, de Surinam, de Ecuador a modo de dar de referencia los primeros diagnósticos nacionales en la materia por ejemplo han sido con Perú en noviembre de 2021, Ecuador diciembre de 2021 en el caso de Colombia en febrero de 2022 y estos diagnósticos precisamente nos han permitido ir identificando esta problemática tan sensible y tan compleja. Dentro de esa complejidad me quedaría resaltando la importancia del control y monitoreo y seguimiento de distintos insumos que hacen a la cadena de producción y explotación de la minería ilegal como bien se resaltaba no solamente con el caso del mercurio que es clave, vital y con un gran efecto devastador desde el punto de vista ambiental de contaminación de aguas, etcétera, sino también de insumos críticos como es el caso de la maquinaria, la maquinaria pesada o maquinaria amarilla como le denominan aquí en Colombia frente a cuyos casos venimos promoviendo distintas actividades de concientización, de capacitación y de promoción de regulación en el caso de maquinaria por ejemplo de todo lo que es la cadena de comercialización, de un mayor control de exportación e importación de maquinaria, estamos advirtiendo fenómenos donde no solamente hay una creciente importación de maquinaria a países como Colombia sino también una creciente exportación o triangulación de maquinaria desde Colombia hacia otros países. Esto también un poco es otro de los datos que resalta la cuestión transnacional no solamente por parte del clima organizado sino de los efectos que las distintas políticas de los estados de la región pueden tener impacto en los vecinos. Ahora, decía lo de Mercurio, nosotros tenemos en particular esfuerzos para promover una mejor operativización o cooperación internacional asociada al convenio de Minamata. En estos temas de controles por supuesto el factor de la corrupción es vital, es importante poner atención a cómo la corrupción permea a las distintas instituciones, en el sector policial, judicial, político, a distintos niveles, nacional, local, como un desafío que por supuesto se presenta no solamente en el comportamiento de la minería legal sino en el comportamiento de cualquier actividad delictiva y que debemos permear y blindar a nuestras instituciones. Ahora, bien se resaltaba en particular el accionar del crimen organizado, a nosotros nos consta y creemos que es importante identificar y reconocer quiénes están detrás de estas actividades criminales. En este sentido promover una estrategia como seguir la ruta del dinero, follow the money, no es una excepción para aplicar en la lucha contra crímenes ambientales, en particular contra la minería ilegal. Nosotros en tal sentido hemos venido trabajando en la identificación de tipologías de lavado activo asociado a la minería ilegal, hemos identificado por ejemplo 16 tipologías de lavado activo asociado a esta materia, más de 130 red flags o señales de alerta en estos asuntos. También hemos advertido, como acá bien se testimoniaba en el caso de Bolivia, la acción de actores extrarregionales como el caso de China, complejizando aún más toda esta dinámica y los intereses que están en juego en nuestra región, explotando y dilapidando los recursos naturales de nuestro hemisferio. Ahora, también el fenómeno de la multicriminalidad, creo que es importante resaltarlo, cuando hablamos de minería ilegal nos topamos con otros comportamientos, nos topamos con grupos criminales que son los mismos que operan cadenas de distribución logística y que están asociadas a la trata de personas, a la extorsión, al narcotráfico, digamos, con un alto impacto en el abuso de los derechos humanos en nuestra región. Por eso es tan importante resaltar, no solamente que está en juego la naturaleza, los crímenes ambientales, sino el accionar de grupos criminales con actividades criminales tradicionales que lamentablemente conocemos muy bien. Ahora, en honor al tiempo, quiero cerrar con la importancia de los pueblos indígenas. Digo, nosotros desde la OEA, desde el departamento, somos bien conscientes de esta alta exposición de los pueblos indígenas al accionar del crimen organizado, por eso consideramos que es vital incluirlos en las discusiones, en la promoción de políticas, eso va en línea con las estrategias que nosotros tenemos de promover la inclusión no solamente del sector privado, la sociedad civil, sino también en particular las poblaciones indígenas, porque sabemos la importancia que tienen como verdaderos guardianes de la naturaleza, creemos que son los verdaderos agentes en el terreno que nos van a ayudar a defender la naturaleza y el medio ambiente. Así que el testimonio mío aquí presente es una renovación del compromiso que tenemos de organizaciones internacionales como la OEA, para poder seguir acompañándoles en los esfuerzos en esta materia, porque como sabemos los desafíos son muy grandes, los intereses son muy altos y solamente en conjunto vamos a poder tratar de tener el mejor impacto en beneficio de nuestras sociedades, nuestras comunidades y nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias Gastón, bueno, después de oír el testimonio de nuestros representantes indígenas y de los expertos, queremos llamarnos a la acción, para que desde sus áreas de influencia nos ayuden a instar a los países amazónicos a coordinar esfuerzos para monitorear y sancionar la minería ilegal, promoviendo una acción conjunta contra las redes criminales que facilitan esta actividad. Se priorice la delimitación y titulación de los territorios indígenas, ya que muchas de las áreas afectadas están legalmente protegidas, pero carecen de una aplicación efectiva de la ley. Se reduzca progresivamente el uso del mercurio, estableciendo sistemas de rastreo y aplicando con más rigor las normas del convenio de Minamata, que regula el uso de esta sustancia tóxica. Se proteja a los defensores ambientales, periodistas y comunidades locales, que denuncian la minería ilegal, garantizando su seguridad ante las amenazas constantes. Se fomenta la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones sobre políticas ambientales y de conservación, respetando su conocimiento, ordenamiento y gestión propia del territorio y prácticas tradicionales. Muchas gracias y bueno, ahorita abrimos unos minutos o lo que nos queda de minutos para hacer alguna pregunta o intervención que quieran hacer. Tita Nyamni, Pastahora, laicula Tara Briss. Buenos días, un saludo en mi lengua materna, el mízquito. Soy Anexa Alfred, indígena mízquito de Nicaragua y miembro del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas y no quiero desaprovechar la oportunidad. Primero, de agradecer el testimonio que han presentado los hermanos y hermanas indígenas el día de hoy y el acompañamiento que las diferentes organizaciones están presentando y sobre todo poder saludar a todos y cada uno de los que están acá presentes. Solo quiero puntualizar por razón del tiempo dos cuestiones. Creo que acá es importante primero que los estados cumplan con la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Creo que esa es la base fundamental para poder avanzar en garantizar la vida, porque todo el actuar de la minería ilegal y todas las otras actividades ilegales que llevan, no solo atenta, como se ha dicho acá, contra la vida de los pueblos indígenas, sino también de la naturaleza y ponente también como guardianes de la naturaleza del medio ambiente. Entonces, el llamado también a la acción que ha sido realizada aquí muy clara por nuestra última intervención. Yo creo que hay que hacer una reflexión en relación a qué debemos de hacer todos y cada uno. Porque mucho del producto, por ejemplo, de la minería ilegal, va por el consumidor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como consumidores y como país? Por ejemplo, sé que la minería, mucha de la minería ilegal que sale de Venezuela pasa por Nicaragua, donde sabemos que también es un país que está a la disposición para hacer este tipo de cosas. Entonces, también ahí quería dejar una pregunta en el aire, escuchando estos mecanismos que existen para perseguir el crimen organizado. ¿Cómo hacemos en países donde el cierre de espacios cívicos prevalecen, como en Venezuela y Nicaragua, donde la minería está acabando con los pueblos indígenas en ambos territorios? Y sabemos que también en muchos países de América Latina y otras partes del mundo. Así que, por razones del tiempo, lo dejo por ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Pues felicitarlos por venir a compartir esas experiencias. No es fácil. Yo quisiera preguntarles, básicamente, desde su territorio, desde su experiencia, desde lo que conocen y lo que han vivido, ¿cuál sería como ese proceder para los gobiernos? ¿Qué creen que sería como lo clave que debería hacer cada gobierno para reducir, minimizar, digamos, esa problemática o actuar directamente contra ella? Sabemos que algunos de los operativos que se hacen no tienen el efecto deseado, muchas veces tienen efectos secundarios mucho más graves, pero, pues, aprovechando, digamos, que están acá y nos cuentan ese diagnóstico tan grave que está sucediendo, ¿qué creen o que se ha pensado desde sus comunidades que sería como lo estratégico para que los gobiernos implementaran para evitar o reducir y ojalá extinguir esa problemática? Gracias. A ver, un poco para tratar de responder, creo que, sobre todo cuando hay territorios en los cuales es difícil desde, por distintas razones, tener una respuesta o una cooperación de un determinado Estado, creo que hay factores regionales que atender, por ejemplo, mejorar la trazabilidad de la producción del oro es una de ellas, digo, poder trabajar con el sector privado de las empresas que explotan efectivamente de dónde es procedente ese oro, si realmente está bien habido, dejando de lado, por supuesto, la discusión de fondo integral respecto a la explotación y lo que supone, pero digo, para ir por partes, mejorar la trazabilidad de dónde proviene efectivamente el oro, creo, vital y puede tener un impacto. Asimismo, en esa misma línea, por supuesto, hay áreas críticas a fortalecer controles, el sector aduanero, mejorar los controles de exportaciones, importaciones, qué se entiende o qué se sistematiza como chatarra de oro o oro efectivamente bien habido, para eso hay que mejorar capacidades tecnológicas, de capacitación de los funcionarios que están operando, existen instrumentos concretos como los espectrómetros, digo, muchas veces las autoridades no solamente está el factor de la corrupción, a veces hay necesidades todavía latentes de formación, de capacidades que hay que seguir trabajando en estos temas, con lo cual es importante ir identificando un sinnúmero de acciones concretas que los estados tienen para atender. Y después volviendo otra vez a la faceta financiera, aquí mismo la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIAF, ha identificado en la última evaluación nacional de riesgo de lavado de activos a la actividad minera como la actividad criminal con mayor potencial de lavado de activos, con lo cual eso por un lado resalta la importancia, la magnitud y el potencial que tiene y a la vez resalta que es un tema de agenda muy importante para seguir de cerca. Gracias, buenos días. Manuela Ruiz del Ministerio de Ambiente de Colombia, trabajo en el despacho del Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Mauricio Cabrera Leal, a quien le hubiera gustado estar acá, hemos estado tratando de mapear todos los eventos aquí en la COP que tienen que ver con impactos de minería y queremos también contarles y un poco también en respuesta a la pregunta, complementando las otras respuestas a esta última pregunta, desde el Gobierno de Colombia, desde el Ministerio de Ambiente, estamos lanzando el 29 de octubre una declaración voluntaria conjunta donde creemos que varios países en el mundo, no solo en la región amazónica, organizaciones, comunidades, academia, pues quienes quieran y se sientan, digamos que hay que continuar en este trabajo de acciones conjuntas de trazabilidad, transparencia, debida diligencia, mecanismos de muestreo, o sea, un sinfín de acciones, como bien lo dice el señor de la OEA, que debemos encaminar y coordinar, sabemos que hay muchos esfuerzos que ya se han hecho, que hay muchas iniciativas andando, queremos que esta, digamos, recoja experiencias, por ejemplo, de trazabilidad vinera, pues desde, bueno, hay por ejemplo de diamantes, pero en nuestro caso hay de trazabilidad de oro en África Occidental, en la región de los Grandes Lagos, que ya por más de una década han tratado de abordar este problema que es similar para ellos y ya hay lecciones aprendidas de esos mecanismos de trazabilidad de los países africanos, hay, en lo que hemos mapeado, en lo que estamos viendo, hay un evento también sobre esa experiencia en países africanos en estos días. Y hay experiencias de la OCDE también, de mecanismos de trazabilidad, está el reciente panel de las recomendaciones del panel de expertos convocado por el Secretario General de la ONU, que salieron ahora en septiembre, y ahí hay una recomendación muy específica de trazabilidad, de transparencia, de vía de diligencia, un poco lo que se ha conversado acá también. Sentimos que esto responde un poco a ese llamado también, a esa recomendación del panel de expertos, y hay otras, hay de la UNE, hay unas resoluciones donde varios países han tratado de abordar este tema, entonces invitamos el 29 de octubre a esta acción conjunta y quienes estén interesados, pues se pueden acercar a nosotros del despacho del Viceministro de Ambiente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, voy a pasar el micrófono a alguno de ustedes que quiera contestar la última pregunta, pero también quería, bueno, este es el informe, repartimos unas postales y unos marcalibros donde ustedes pueden tener acceso a ese informe a través de un código QR, y todas estas organizaciones pueden acceder a través de sus redes sociales al informe, y les agradeceríamos mucho que comentaran y poder continuar esta discusión en las redes. A la pregunta que nos hace, muchas gracias por esa pregunta. Creo que, creemos nosotros que a partir de, mucho hemos pedido, bueno, el informe dice la demarcación y titulación de los territorios, pero eso no es suficiente. Lo que necesitamos los pueblos indígenas es vivir de acuerdo a nuestra autonomía y autodeterminación, es decir, que tengamos verdaderamente la capacidad de decidir sobre nuestro territorio y sobre nuestra vida, y no que el Estado imponga por sobre territorios titulados otros derechos mineros, de agronegocio, de ganadería, de exploraciones petroleras. Eso sería uno. La institucionalidad estatal es importante. Cuando ya no hay instancias a quien recurrir, bueno, se da este tipo de violaciones de derechos. Entonces, y que el Estado debe aplicar los conocimientos nuestros, no venir a imponernos otras formas coloniales, digamos, que siempre tienden a violentar nuestros derechos. Y somos la región más biodiversa del planeta, como Latinoamérica, y creo que eso debería servir para liderar políticas que cambien estas políticas de destrucción. Bueno, ya se culminó el evento. Muchas gracias por su asistencia. Y si quieren continuar la conversación allá afuera, lo podemos seguir haciendo sin ningún problema. Hasta luego. Gracias.